Globo Economía, los fines de semana, vive las finanzas en CNN. Innovación. Seguridad. En un día de vista. Transparencia. En un día de vista. T Matsa está listo de observación. En un día de vista. 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 Interactúa y adivina. En el radar tenemos una noticia que está llegando acá a nuestros estudios procedentes de Paraguay, donde la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el estado de excepción para los departamentos de San Pedro y Concepción.